Secretaría de Educación Pública Ella es una reconocida bailarina, coreógrafa y maestra. Galardonada por la UNAM y el INBA por su gran trayectoria y su alto impacto en la danza y su desarrollo en el país. Acompáñame a conocer en corto a Nelly Japey, un pilar de la danza mexicana. Tengo muy bonitos recuerdos. Mi primer foto con Tutu, bueno, un disque Tutu que me hizo mi abuelita para un baile, está tomada en una de las terrazas de Bellas Artes que da para la avenida Hidalgo. Nelly María Elena Japey Zamora nació en la Ciudad de México en 1930. Desde los cinco años aprendió a bailar diferentes ritmos en la Academia Cultural Alma Mexicana. Tres años después ingresó a la Escuela Nacional Nelly Campobello con Estrella Morales, maestra que fue alumna de Isadora Duncan, considerada por muchos como creadora de la danza moderna. Su formación continuó al lado de grandes figuras como Nelcy D'Ambré, Madame Nijinska o Javier Francis y estudió en Inglaterra, Cuba, Estados Unidos, Francia y México. También tomó clases de técnica soviética, cubana y el sistema de la Royal Academy of London. Nelly se dedicó al ballet y a la danza moderna con obras de Limón, Humphrey y Sokolov. Formó parte de agrupaciones como el ballet mexicano, el ballet de cámara, el ballet clásico de México, el ballet independiente y el ballet clásico 70. Se interesó también en otras disciplinas como la filosofía, la música, la literatura y la pintura, lo que la llevaría a consolidar una base de inspiración para sus creaciones coreográficas. Su legado se compone por más de 50 obras, creaciones para compañías y ballets tanto nacionales como extranjeras, entre las que destacan Trío, Encuentro, Sinfonía Simple, Marejada, Carmina Burana y la ganadora en 2007 del premio Luna del Auditorio Esquina Bajan. En 2015 recibió el premio Coatlicue en el Encuentro Internacional Iberoamericano de Mujeres en el Arte México-España. Un año más tarde fue galardonada con la medalla Gloria Contreras por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este año el Instituto Nacional de Bellas Artes, por medio de la Compañía Nacional de Danza, le rindió un homenaje a su trayectoria con la puesta en escena de dos de sus coreografías. Lo primero que aprendió Nelly fue bailar el jarabe tapatío y rumba en una pequeña escuela de danza local. Esto le sembró su amor por la danza, que fue el impulso para su formación profesional. La que me lidió de pequeña era mi abuelita, que era una persona muy linda, que me quería mucho, pero también en esa época muy estricta. Entonces, por ejemplo, yo iba al kinder y nos ponían bailecitos o lo que fuera y le dijeron una vez a mi abuelita que bueno, pues que parecía que a mí, como que lo hacía yo muy bien y que me gustaba. Me preguntaron y yo dije que, pues que sí, que quería yo estudiar. Le dijeron que había una academia cerca de donde vivíamos, nosotros vivíamos cerca de donde está el Panteón de San Fernando. Yo iba al kinder justo enfrente. Y entonces, pues me preguntaron, dije que sí, y mi abuelita me llevó, pero al llegar a la puerta me atranqué. Y entonces, bueno, tú dijiste, llegó la profesora y yo atrancada. Entonces dijo, como en aquella época los métodos de enseñanza eran diferentes, entonces dijo mi abuelita, un momentito, por favor, ahorita regresamos. Me cogió de la mano, así como muy cuadra para allá y me dijo, no estamos jugando, no. Tú dijiste que querías estudiar y ahora entras. Me sonó tres nalgas. Así fue como entré a la danza. Después, cuando llegamos a la casa y me preguntaron, bueno, pero ¿por qué no querías entrar o eso? Es que el hermano de mi mamá, no sé qué tenía que ver con el espectáculo, pero yo me acuerdo que 16 de septiembre, fin de año, siempre íbamos a los teatros. Pero a mí me habían llevado a ver a Fumanchu, donde salía una señorita con una bata china, la acostaban y la partían a la mitad. Y la maestra nos había recibido con la bata china y le dije, ¿y si es cierto? Tenía los ojos jaladitos. Y entonces yo dije, no, ¿a mí qué me van a hacer aquí? Pero así fue como entré a la danza. Ahí cuando tenía yo, o iba a cumplir los seis años, nos fuimos a vivir a Waukegan, 50 millas al norte de Chicago. Ahí sí que los climas son extremos. Exacto. Y mi mamá me llevaba cada ocho días a Chicago para tomar clases de danza española con el maestro Castro allá a Chicago. Y cuando regresamos a México, y ya entonces, ya, cuando tenía yo ocho años, entré a la Escuela Nacional de Danza, la de Nelly Campovello, que estaba entonces en el tercer piso de Bellas Artes. Allí iba. Y me acuerdo, me inscribieron, me vio muy chiquita, ¿no? Pero me dijo, ay, no, que sí, que sí tiene. Bueno, pues entré. Y mi abuelita me esperaba abajo. ¿Qué encontró en esos momentos de muy chiquita en la danza que la trajera tanto? No sé, yo creo que era yo muy inquieta, me encantaba moverme y la música. Después ya de ahí me quedé con Estrella Morales, que daba clase en el segundo año. Era muy estricta, muy apasionada. La hermana de Angélica Morales, la pianista. A ella le había tocado irse a Europa y había estudiado clásico, pero también danza moderna, bueno, moderna de aquella época, con las Isadora Buls, las discípulas de Isadora Duncan. Entonces tenía... ¿Cómo así le llamaban? ¿Isadora Buls? Sí, se llamaban ellas las Isadora Buls, ¿no? Con unas de ellas. Pero era interesante porque ya desde allí como que mi visión de la danza no era exclusivamente danza clásica, porque yo veía que las grandes corrían y se tiraban al suelo y hacían... Y, por ejemplo, cuando me hice una coreografía, creo que la bailé en el Alameda, salía yo de Hija de la Bruja, era de Blanca Nieves, creo, y mi madrina inventó que existe el personaje ese. Yo me acuerdo que me sentía yo soñada, soñada porque llevaba un traje de gasa, ¿no? Y bajaba yo por una rampa corriendo, me tiraba yo en el suelo, quizá que haría, y yo fascinada. O sea que ella desde entonces ya no era yo clásica. Nelly siempre disfrutó de la lectura y fue gracias a un artículo que conoció y quiso estudiar en Estados Unidos con Madame Nijinska. Y que yo quería estudiar con ella y durí dale, y durí dale, total. Y me mandaron, me fui. Por cierto, que mis padrinos no estaban, porque yo tenía 16 años. Y 16 años de esa época, no son los 16, creo que no decía yo ni baboso siquiera, ¿no? Pero, este, pero tenía, ya me había picado la pasión, ¿no? Y entonces, este, y me acuerdo que me hablaron ellos y me dijeron, no, si no te gusta, nos escribes y al día siguiente tienes el pasaje y te regresas. Y yo se lo conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, y me adoraba, ¿eh? Pero me dijo, mira, no estamos jugando, te vas porque quieres, porque desde cuándo has estado, durí dale con que te tienes estudiante. Así es que, nada de que extraño mucho a mi mamacita chula. Te vas y te aguantas. Y como, ante toda mi vida, le he agradecido a mi mamá haberme educado así. ¿Por qué? Porque uno se hace responsable desde entonces. Y la responsabilidad no se aprende por correspondencia, se aprende ejerciéndola. ejerciéndola. Entonces, me fui y, no, yo era rebailadora, me había las posadas. Bueno, no, no, yo llegaba con los zapatos en la mano. Además, al día siguiente, no me dolían tanto los pies, no, sino era el cuello. ¿Por qué? Porque como todos me quedaban muy altos y yo en las platicadas, luego el dolor de aquí, pero yo no me perdía. Yo era posada, traspasada. Pues dejé todo, dejé todo eso. Ahora sí que por la pasión, ¿no? Y llegué allá. Y luego me acuerdo, donde yo estaba, era, iba a la escuela pública. Hacer la, o sea, preparatoria. Sí, porque estaba, sí, estaba ahí en prepa, porque en el americano. Y llevaba yo muy buen promedio. Alex, una compañera y yo llevábamos los promedios más altos. Y cuando uno terminaba aquí, aquí en México, en el americano, si los promedios más altos, uno tenía acceso a universidad. Sí, vaya, este, tuita como una beca. ¿No? Pero, pues me fui. Entonces, entré a la escuela pública, pero resulta que las clases de Madame Nijinska eran en North Hollywood. Y cuando salíamos a las tres de la tarde, a mí no me daba tiempo ir a comer, coger mis cosas, bueno, y que me llevaran, porque todavía quedaba retirado. Entonces, yo me di cuenta después que había un, que, algo que se llamaba programa corto, y de chicos que salían a la una. Entonces, fui y le pedí a mi tío Domingo que por favor, si no iban, y abogaban, y me dijo, no, qué barbaridad, esos son para los niños que tienen necesidad de trabajar. No, 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 de ninguna manera. Entonces, yo me puse a pensar que dejé mi país, mi familia, los bailes, todo eso, por venirme, y no pude estudiar con nada. Me armé de valor, y fui. Y me acuerdo que era, el DIN de varones, era un irlandés de ojo azul, que me acaso me voy a olvidar. Y fui, y me, y le dije, ¿no? Ya que me dejó hablar, me dijo, sí, está muy bien, yo te entiendo, pero no es conmigo, tienes que hablar con la DIN de mujeres. Y tenía fama, de tener un genio, bueno, tremendo. Pues, me acuerdo que cuando, si me dieron la cita, me llevé el agua de San Ignacio, y hasta le rocié, yo, a ver si, total, este, si hablé, y bueno, eso, y dije, si es necesario, lloro, si lloré, pero de veras, ya me había, este, si me, me emocioné, en verdad, y luego me dijo, enséñame tus calificaciones, bueno, también me ayudó, que hablaba yo inglés de corrida y sin tropiezo, ¿no? y entonces me, le enseñé y tenía yo, puro asas, o sea, y me dijo, ah, bueno, tú me conservas este promedio, y tú, mientras te lo tengas, fue mi primera victoria, en luchar, por, y ya, llegué triunfante, me fui a estudiar con Nijinska, después ya me cambié, a, a, por ese rumbo. Entre las grandes enseñanzas que Madame Nijinska le dejó a Nelly, fue el gusto y la importancia, por estudiar, no solo de danza, sino de diversas áreas de la cultura, esto le dio las herramientas para ser una gran coreógrafa. Nelly Japey continuaba sus estudios con emoción, y con una amiga, descubrió otras áreas que le harían ver la danza de una manera diferente. Regresé a México, entonces empecé con, con danza, bueno, danza clásica, así, a bailar, pero también, por Lupe Serrano, una bailarina chilena mexicana, este, me dijo, éramos muy amigas, y me dijo, no, fíjate que, este, estaba el ballet mexicano, que era cuando venía el maestro Limón, y Dori Sunfrey, y todos ellos, era la época de, bueno, de oro de la danza moderna mexicana, entonces me dijo, fíjate que además, dan clases de, de historia, y de música, entonces como ella ahí estaba, dije, bueno, pues voy a entrar, y entré, y qué bueno, por eso es que, para bien o para mal, el concepto que tengo sobre la danza, aunque soy, digamos, sepa, clásica, pues, bastante, ¿por qué? porque, por todo eso, tuve la suerte, que me tocó, entonces, recién entrada, de trabajar con el maestro Limón, muy lindo, y con Doris Humphrey, ay, esa señora, esa señora, cómo sabía, pues llegó ella, con los mismos elementos, que tenía, hizo, ta, 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 y quedó, no, no, fue, fue muy, muy interesante, esa época, además, era interesante, no sólo por lo que pasaba, en cuanto a danza, sino que en esa época, la Ciudad de México, era mucho más pequeña, de ahora, y, no sólo, trabajábamos, en, en el, 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 la danza mexicana, este, con música, de compositores mexicanos, sino que convivíamos, con ellos, uno de los pasatiempos, favoritos de Nelly, era el teatro, lo que fomentó, su imaginación, para montar, todas sus coreografías, bueno, fue que empezó, a ser coreógrafa, a ser coreografía, bueno, lo que pasa, es que, de mis padrinos, tenían una casa, en Cuernavac, y entonces, en los fines, bueno, en las fiestas, y eso, pues, este, me invitaban, y tenían dos niños, una de mi edad, una niña y un niño, y entonces, como nos pasábamos la temporada, de las vacaciones, y eso allá, pues luego inventábamos, comillas y eso, y luego yo metí a baile, ¿no? porque, si siempre estudié, se puede decir, desde los ocho años, ya no lo dejé, entonces, yo inventaba, hasta que una vez, sí hice una, en que, creo que el doctor, este, tenía una amiga, y entonces, sí, ya me censuraron, y ya no, ya no pude, pero, pero sí, inventar, otras veces, mi madrina, ah, pues cuando bajaba yo corriendo, así, que me sentía yo soñada, yo me inventé la danza, esa, ¿no? Y, este, y curiosamente, cuando estuve con los, con los modernos, casi todo el mundo, hacía coreografía, y dije, ok, oye, yo no, yo quería aprender, yo quería aprender, este, pero sí, como di clase, desde muy joven, entonces, este, eso me sirvió, me sirvió porque tenía yo que hacer los bailes para las, para las niñas, y después, ya me consiguió una beca a Francia, un compañero, Guillermo Quis, coreógrafo después, y estupendo, hice el chueco con él, ay, me encantaba el chueco con música del maestro Bernal Jiménez, él, este, se fue a Francia, y, este, y entonces, luego me escribí y todo eso, y a mí la viajada, a mí siempre, me encanta, me encanta, me encanta, y entonces, este, y además, y poder ir a estudiar, entonces, él pidió una beca alifal, y se la dieron, y luego, ay, tan lindo, me dijo todo lo que tenía yo que hacer, y bueno, quisiera la lucha, y, él ya, había terminado su, terminó su beca, y siguió viajando siempre, muero en Australia, y, y, este, y, entonces, yo apliqué, y me la dieron. Tiempo después, presentaría una de sus obras más famosas, Esquina Bajan, y fue el público francés, quien quedó más enamorado de su trabajo. Más adelante sabremos cómo en Nelly nació la idea de escribir un libro para animar a los jóvenes a seguir estudiando y a cumplir sus metas. En los 70, Nelly Japey, junto a José Solé y Antonio López Mancera, montaron muchas óperas, de ellas, Sansón y Dalila, su favorita. Regresé, primero fundé, lo, este, baile de cámara con el maestro Tulio de la Rosa, entonces, hicimos un grupo de clásico contemporáneo, clásico moderno, se decía entonces, ¿no? Entonces, este, invitamos a Gloria Contreras, que entonces estaba viviendo en Estados Unidos, y que viniera a hacer coreografía para el grupo, al maestro Gorostiza, que entonces era el director. Este, él nos, como que le gustaba el trabajo. Y después, que siempre veía las artes, había, ¿cómo se llama?, no dirigido, sino el subsidio apoyado, el subsidio era para la danza moderna, entonces, quiso formar una compañía de danza clásica también, y entonces, escogió a Valé Concierto, dirigido por el maestro Felipe Segura, o sea, ellos tenían mucho más tiempo, de como 10 años de trabajar, y nosotros, nosotros teníamos menos, pero, digamos que eran las dos vertientes, ellos más a lo tradicional, y nosotros. Y él más, y se hizo un consejo, o sea, sí, Felipe estaba de, como de director de la compañía, pero, en realidad, este, era manejada por un consejo, en que estaba Toño López Mancera, o sea, yo, y entonces, este, Ana Mérida, era la directora del departamento de danza, y entonces, ella estaba también, y se suponía que un, que el maestro Hafter, pero nunca fue, y después entró el maestro Mata, ahí fue donde lo, este, lo conocí. Director de Orquí. Sí, el director, estupendo, y con él me tocó estrenar la Carmina. Cuando se formó la compañía, se llamó Valé Clásico de México. Ok. Y la dirigió, al principio, este, a Enrique Martínez, cubano, sí, porque me mandaron a escoger una persona, porque no queríamos que fuera ninguno de los directores de las compañías, ¿no? Y se hizo, así fue, hice, ahí, hice el año anterior, sí, hice mi primera coreografía trío. Una de las cosas que Nelly Japey amó de estudiar en diferentes lugares, fue conocer a personas que le enseñaron su forma de ver el mundo, y con quien pudo compartir sus experiencias. Ahora, ¿por qué quiero escribir mi libro? Porque yo creo que a los jóvenes, este, es a lo mejor, y si, bueno, yo creo que aprender a luchar por lo que se quiere, uno se ve enriqueciendo en el camino, es como ese verso de Cabafís, de Ítaca, que se llama, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque cuando ya llega a Ítaca, después de haber visitado todas esas islas, ya entiende cuál es el valor, bueno, eso dice Cabafís, ¿no?, de Ítaca. Es la experiencia que uno quiera, o sea, las metas, para eso sirven, por lo que uno se enriquece para llegar a esa meta. O sea, llegar a la meta ya es como un premio extra, el premio fue lo que uno creció, porque después de todo de eso se trata en la vida, es de tratar de desarrollar el potencial que uno tiene, que a veces, si les resuelven a uno todo, uno no se desarrolla al máximo de sus posibilidades, yo creo eso. Usted que ha vivido tanto el arte, la danza, la ópera, la música, el teatro, la pintura, ¿qué importancia cree que haya de esto para la sociedad? No, yo creo que es importantísima, porque una sociedad que se enfoca, bueno, sí, obviamente, en el trabajo y en eso, pero tiene que tener esos otros mundos, porque de alguna manera sí le enriquece en la vida. Es como el leer, ¿no? Es igual, digo, es que al leer uno descubre cosas hasta de uno mismo, hasta de una manera de ver el mundo. A mí por eso me encanta viajar. ¿Por qué? Porque cuando uno viaja, uno descubre otros seres que tienen las mismas inquietudes, los mismos problemas o diferentes, pero se puede uno comunicar. Somos personas, somos habitantes de este planeta llamado Tierra, está como está, sí, pero es eso. Y por otro lado, también las diferencias, que por qué no, que lo hacen interesante. Ella es Nelly Japey, bailarina, coreógrafa y maestra, una mexicana destacada en la danza y que continúa contagiando a los jóvenes bailarines las ganas para ser mejores personas y los mejores profesionistas de este arte. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado. Gracias por ver el video. Secretaría de Educación Pública